Gracias, señoras presidentas. No soy aguado, aunque viene al caso, sino agudo, pero está bien. Miren, queridos amigos y amigas, tradicionalmente hemos eludido afrontar las sequías como algo propio de nuestro clima mediterráneo que podemos y debemos prevenir, y no para evitar lo inevitable, sino, y esto es muy importante, para reducir nuestra vulnerabilidad. Ahora sí, sin embargo, en la perspectiva de cambio climático vigente no nos queda otra. Es inaplazable mirar de frente al problema, a los ojos. Respecto a la sequía, incluso, como se nos ha dicho, la precipitación media, en efecto, está en 12 puntos por debajo de la media interanual. Pero fíjense, esto es el ministerio, son datos del ministerio. Paradójicamente, donde no ha llovido es en el noroeste en esta ocasión, mientras el sureste ha tenido una pluviometría entre el doble y el triple de la media de los últimos 30 años. Entonces, se preguntarán ustedes por qué se declara entonces el seguro en sequía hidrológica. Yo se lo explico, es muy importante entender esto para que entiendan lo que tengo que decir de manera telegráfica. Pues bien, la razón está fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en la política imprudente e irresponsable de trasvases masivos en años pasados desde la cabecera del tajo, que ha quedado exhausta y arruinada, con llanto y crujir de dientes en el tajo, por cierto. En todo caso, como siempre, agricultores y ganaderos son los principales afectados. 50% de la cosecha de secano, obviamente, hortalices y fruta afectadas también por altas temperaturas, 45% menos de pastos y, por tanto, encarecimiento del alimento para el ganado. Y todo ello impactando, fíjense, sobre una renta agraria que está un 45% por debajo de la media y en un sector cada vez más polarizado, en donde, por un lado, los agronegocios y las integradoras ganaderas, bueno, pues están con crecientes beneficios. Pero, por otro lado, muchos pequeños y medianos agricultores son empujados progresivamente al abandono de sus explotaciones. Pues bien, en este contexto, ya les aviso, lo saben, nuestro compromiso rotundo y se centra en esa mayoría de agricultores y ganaderos que, desde nuestro punto de vista al menos, son clave para vertebrar ese tejido del medio rural que necesita vivo la sociedad actual. Respecto al decreto en cuestión, estamos de acuerdo con diversas medidas que han planteado la moratoria en las cuotas de la seguridad social, claro que sí, aunque eso sí, reivindicando la eliminación o reducción de las jornadas necesarias para que los jornaleros puedan también cobrar el subsidio agrario. Acuerdo con las ayudas fiscales y crediticias, no hay problema. Incluso, como se ha dicho ya, podemos apoyar el incremento del canon hidroeléctrico para mejorar el dominio público hidráulico. Pero, señores del Partido Popular, aclárense. Hace pocos días, hace poco tiempo, nos han impuesto, digamos, unos presupuestos que incumplen de forma clamorosa a la ley que exige, tal y como declara su propio decreto, asignar al menos el 98% del canon hidroeléctrico, cerca de 300 millones de euros, a proyectos concretos en los presupuestos generales del Estado para mejorar el dominio público hidráulico. Y no lo han hecho. Pero, en fin, más allá de los aspectos positivos del decreto, el enfoque general es claramente erróneo e injusto. Lo digo así. Al menos eso entendemos nosotros. Miren, en primer lugar, rechazamos la creciente mercantilización del agua bajo el pretexto de la sequía. Se ha dicho ya antes aquí. Este decreto desregula más aún los contratos de cesión, al permitir la venta de lo que figura en total en una concesión. Es lo que se conoce como aguas de papel, incumpliendo, cuidado, la ley de aguas que limita los contratos de cesión al agua realmente existente, al agua usada, no al agua que aparece en el papelito. Con ello se agudizará la sobreexplotación de acuíferos, nos debilitará y nos hará más vulnerables y, desde luego, se incumplirá la directiva marco. Segundo lugar, este decreto es profundamente injusto. Debería compensar, fíjense lo subrayo, compensar las pérdidas de agricultores y ganaderos, pero de agricultores y ganaderos vulnerables, que son los que lo necesitan realmente, y ofrecerles caudales suplementarios en lo posible a costes asequibles. Y hacerlo en todo el país, en lugar de destinar gran parte del dinero público a prósperos agronegocios en las cuencas declaradas en sequía hidrológica. Por otro lado, miren, eximir el pago de canon y tarifa por el agua disponible conlleva que quien reciba el privilegio de los caudales disponibles en sequía, además lo recibirá gratis, en contra de la más elemental racionalidad vinculada a estrategias de gestión de la demanda, para administrar recursos escasos. Pero lo más grave de todo ello es que con ello lo que se hace es favorecer y acelerar el cierre progresivo de explotaciones agrarias y ganaderas vulnerables. En la pasada sequía del 2006-2009, la situación era un poco distinta, fíjense, la cabecera del tajo no estaba tan exhausta y los usuarios del trasvase tajo segura, lejos de perder dinero con la sequía, ganaron más de 15 millones al ahorrarse en exenciones la friolera de 63 millones y tener que gastar tan solo 48 en comprar agua a determinados regantes del tajo. En esta ocasión, al impedir la ley rotundamente trasvasar caudales desde la cabecera del tajo, por la razón que les he dicho, lo que hace el Gobierno con los pequeños y medianos agricultores del Segura y del Júcar, con dotaciones insuficientes, es mostrarles la puerta, animarles a vender sus derechos a grandes productores que sí pueden pagar. Y respecto al Duero, imaginen lo que puede ocurrir con ese proyecto de mega vaquería, por ejemplo, con 20.000 cabezas en Soria. Imagínenlo. Miren, debemos atrevernos, debemos diseñar nuevas estrategias, pero insisto, esas estrategias de sequía deben centrarse en proteger la explotación familiar agraria. Necesitamos un nuevo enfoque de planificación que permita rebajar el estrés hídrico en años de normalidad. En años de normalidad. El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado ante ese millón largo de pozos ilegales en todo el país que abocan a las zonas más sensibles a una vulnerabilidad suicida ante las sequías. Las sequías, queridos amigos y amigas, se gestionan en años de normalidad y, si no, no se gestionan. En segundo lugar, es preciso suplementar la disponibilidad de caudales en sequía con las nuevas tecnologías de desalación que son flexibles, modulares y eficaces, usando energía solar y eólica. Y, en este sentido, hay que optimizar el uso del potente parque de desalación que tenemos y que no está ni mucho menos a pleno rendimiento. Ahí sí podríamos subvencionar en sequía para explotaciones vulnerables. Y, por último, como muy importante, permítame, señora presidenta, hay que fortalecer el sistema de seguros y no debilitarlo, como han hecho ustedes en los presupuestos, de forma insensata. Y hay que fortalecerlo, incluyendo al regadillo de pequeños y medianos agricultores que hoy está, de facto, fuera del sistema público. Vamos a oponernos a este... Pero vamos a pedir que se pueda hacer, como se ha dicho ya, como proyecto de ley. Porque ahí sí, en un debate tan importante, la urgencia no puede atropellar la importancia. Y podremos aportar, no les quepa duda, propuestas y alternativas constructivas. Permitan, por favor, que esto se pueda hacer. Y miren bien, ojalá me equivoque, pero podemos estar apenas en el primer año de una sequía plurianual que puede ser tremenda. Ojalá me equivoque. Gracias.